Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Con mucha tambor a la pala pegada Cuando va rupeando de un voto a casa Cuando va rupeando de un voto a casa Correla, 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 correla pa' allá Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad La guitarra crua contamos tramos La guitarra crua contamos tramos Como un alma oír de un voto a la humanidad Correla, 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 correla pa' allá Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Sobre el cuatro a la безопас de la AM heard Con todo el humor, la ponción a brillar Correra, corrala, corrala, corrala bailar No hay que darle el gusto a la humanidad Correra, corrala, corrala, corrala Correra, corrala, corrala, corrala ¡Donde la julía revienta su pleno! ¡Córrela, córrela, córrela! ¡Córrela, córrela! ¡Córrela, córrela! ¡Vay a darle gusto a la humanidad! Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago Ella tuvo un gran hallazgo pues encontró una tablita Terminada la faena, su casa la llevó La tina y tatapó, va a salvarla de la arena Díganse, chiquitirá, las nubles de los julianos Luzimos las soberanas, nuestras vidas tan jara Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos La roja de los julianos, díganse, chiquitirá Díganse, chiquitirá, patrona de los julianos Luzimos las soberanas, nuestras vidas tan jara Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Patrona de los julianos, díganse, chiquitirá Y con esta narración cantemos a la patrona Para que cualquier persona conozca su aparición Díganse, chiquitirá, patrona de los julianos Y díganse, chiquitirá, patrona de los julianos Luzimos las soberanas, nuestras vidas tan jara Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos A todos los julianos, díganse, chiquitirá Un gran mal desembellece Para que cualquier persona conozca su aparición Por eso te digo hermano Sin perdón no se adormece Y al saber se le aparece sin ninguna orientación Abraza esta religión que tu alma bien la merece Y a todos los julianos Luzimos las soberanas, nuestras vidas tan jara Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Patrona de los julianos, díganse, chiquitirá Y a todos los julianos, díganse, chiquitirá Luzimos las soberanas, nuestras vidas tan jara Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos Y nuestras nubles llevadas por el centro de los cristianos alumna, alumna, alumna Belchawá Esto se acotunda en la Nalidad alumna, alumna Belchawá alumna, alumna Belchawá Porque las perucas no puedo cantar La puse la cruz sobre la bandera Y allí está el sur junto a Venezuela Así está Jesús, que es la luna, luna, luna Lucha le saló mar, lucha, luna, luna Inubre y a Debbie nutrirá en navidad Lucha, luna, 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 luna Porque la te Uya no te v merece Y la cadena será de luna Vinamos lo real, de nadie la nombran, ayer en el portal estábamos sobrados, ayer en el portal Gr ayazalí, ayazalí, ayazalí es agua, ayazalí, ayazalí, ayazalí es agua. Gente ya sacooka en la Navidad, alumbra, 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 alumbra del agua. Porque en la Merugan no puedo cantar. Pa' que los proteja de la visita, pa' que los proteja me van a visitar Pongan en la reja la palma bendita, pa' que en la reja la palma bendita Alumbra, 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 alumbra del Zahuan, alumbra, alumbra del Zahuan, que no se acopla en la Navidad. Alumbra, alumbra, alumbra del Zahuan, alumbra, alumbra del Zahuan, porque en la tenumbra no puedo cantar. Lígense la espada de Simón Bolívar, es como la palma que viva, que viva. Lígense la espada de Simón Bolívar, alumbra del Zahuan, alumbra del Zahuan. Lígense la espada de Simón Bolívar, alumbra del Zahuan, alumbra del Zahuan, alumbra del Zahuan, alumbra del Zahuan. ¡Oh, peor de verdad! ¡Oh, peor de verdad! Feliz noche buena, nos termina Dios Cantemos, cantemos, gloria salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos termina Dios Tú eres esperanza, pura calidad Tú eres de un suelo, de la humanidad Tú eres esperanza, pura calidad Tú eres de un suelo, de la humanidad Cantemos, cantemos, gloria salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos termina Dios La bancheta noche buena, regala memoria Porque vino el mundo, el rey de la gloria La bancheta noche buena, regala memoria Porque vino el mundo, el rey de la gloria La bancheta noche buena, regala memoria ¡Suscríbete al canal! 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 Porque al otro día la música regresaba de ser rara Sabrosa, el mal a que grita sabrosa Que tal corazón, el dulce, la dulce, la tinta En la, en la, en la, en la Y a las que gocen, a las que digan que se quieren borrosar Porque al otro día la música regresaba de ser rara Hoy la negra está bailando, hoy la negra está bailando Al sol y ritmo de carmenales Porque a Juanita le sale, porque a Juanita le sale Gozará aunque sea que tanto Hoy la negra está bailando, hoy la negra está bailando Al sol y ritmo de carmenales Porque a Juanita le sale, porque a Juanita le sale Gozará aunque sea que tanto Que tal corazón, el desgracia brota Que tal corazón, el dulce, la tinta De la temporada, dejarán que no se, dejarán que digan que se quieren borrosar Porque al otro día la música regresaba de ser rara ¡Gracias! ¡Gracias!